Maldición, el conejo de Yoshino ha congelado toda la ciudad, ¿qué le está pasando? No lo sé, no recuerdo mucho del anime de Date Alive, pero, esto no es lo que debería pasar en la historia original, menos mal que a mí no me congelo por tener poderes de fuego, pero, nosotros somos los únicos de pie junto con Origami, si no la detemos, podría pasar algo peor. Tienes razón, Rayos, si tan solo tuviera el Super Saiyajin podría ser más fácil y tú algún estado de hélisis. Gohan, cuidado. Toca a ella. Tonta, ¿para qué rayos has venido? Gohan, estás bien. Menos mal. Bueno, perdón por lo que pasó antes, solo quería ser de más ayuda para Gohan, me enoje al oír que irían a ayudar a una chica, y quería disculparme. Maldición, Tsk. Ja 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 ja, eso pasa cuando intenten venir unos mounos como tu Gohan, veamos que tan capaces son ustedes tuya y decís, mejor dicho mato, de resistir a esto. Háganoslo, acabemos con esto. Tsk. Tsk. Tsk.